Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos allá Vemos aquí, vale, códigos, pongo las mayúsculas y el código es W E W I L L B E F I N E W E W I W I B F I N E, vale, fine, le damos, usa el código Aquí nos llega, 100 monedas de oro, 200 drake, mira el perrito para que no lo tenga, le va a venir bien 5 bolsas de gema simple, 2.999 lilas y 10 tréboles Pues bueno, buen código, no nos vamos a quejar Así que nada, ya sabéis que para infernales van a costar un pastón entrar Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo